Las zonas afectadas por el corte son parte de las calles San Antonio, Sevilla, desde Blas Infante hasta San Antonio, la Plaza Neda, el Ambulatorio y el Parking de Menéndez Tolosa. La empresa ya ha sido informada de la avería y está trabajando de forma intensiva para lograr reparar la avería lo antes posible. El Teniente Alcalde Delegado de Malquesa, Javier Vázquez Hueso, ha explicado que cada vez que se arregla una calle, se sustituyen también las infraestructuras subterráneas, que no se ven pero que son absolutamente necesarias. Vázquez Hueso añade que en la etapa socialista no se hacían estas sustituciones de red subterránea, lo que ha ocasionado que zonas que podrían considerarse relativamente nuevas tengan averías, ya que no se modernizaron las redes de abastecimiento, solo se dedicaron a embellecer lo que se veía a primera vista.